El Pueblo de la Raza La Raza La Raza ¡Eh, eh, eh! ¡Escuchame! 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 ¡Ese Pacho no lo pagaste! ¡Te estoy viendo de ahí! ¡Te estoy viendo de ahí! ¡Te estoy viendo de ahí! ¿Qué sos, vivo? ¿Qué sos, malo? ¿Sos malo? No, no lo pagaste, hijo de puta, no lo pagaste Andá y págáselo de nuevo ¡Pie! ¿Qué sos, malo? ¿Qué sos malo? ¡Yo soy la ley acá! ¡Yo soy la ley! ¿Qué te importa, qué? ¡La concha de tu madre! ¡Dale! ¡Ey! ¡No me voy! Dale, mocha, me sacate acá el chico, gracias. Así estamos. ¡Dale! ¡Cómale la boca!